Hola, ¿cómo están? Hola, mi nombre es José Asprilla y el mío es Lucía. ¿Lucía Arbolera? Tengo el placer de presentarles a Lucía Arbolera, ella nunca le da el nombre completo, pero bueno, ella se llama Lucía Arbolera. Veo que, uy, Lucía, te mandan muchos saludos. ¿Cómo vas? Tienes una linda sonrisa, ya me estoy poniendo celoso. No, ¿saben qué? Creo que la gente está queriendo decir que mi risa es muy rara. Ya me está, ya me está. Y como por no decirlo así, están diciendo que es muy linda, mi sonrisa. Ya me está poniendo celoso, de verdad, ya no van a tener problema conmigo. Muchas gracias, la verdad. No, no, ¿cuántas gracias? Te quiero rizar linda porque a mí no me pague. Usted lo conoce en un colombiano imputado. Por aquí vamos a dejar un saludo al señor Gustavo Romero Calván Jiménez. Es uno de nuestros fieles seguidores, siempre está atento, eso nos escribe ahí cada rato, está pendiente de nosotros, de verdad, muchas gracias, campeón. Por tu apoyo y por ayudarnos a seguir creciendo. Y lo último que nos dejo por acá, saludos desde Osaka, capital, capital, hermanitos. Bueno, mi hermanito, así que un saludo especial para ti, de esos, y un abrazo de esos rompecostillas, eso fuertecísimo que me sabe dar mi tío. Así que también van para ti. Y recuerden que si quieren aparecer o que los mencionemos en alguno de nuestros videos, por favor comenten demasiado y compartan mucho el video. Claro, claro. Bueno, por otro lado, estuvimos viendo en días pasados un video de la India Yuridia, el fin del mundo, y la verdad nos pareció genial. Y por eso quisimos hoy ver otro, que está muy bueno. Yo creo que nos pasa a muchos, y yo creo que más de una se va a sentir identificada como yo lo sentí. Como así, como así. Aunque yo lo sentí solo con el nombre, porque en realidad no me he visto todavía. Venga, yo le voy a decir una reacción, pero sí. Yo tengo miedo porque, la verdad, a Lucy le fascina tirarme puya. Así que no le pongan cuidado a nada de lo que van a ver aquí. Por favor, les recomiendo, no le pongan cuidado, porque ella me da dudo. ¿De novia hasta hablas chiflada? ¿Qué has fijado? ¿De novia cómo hablas? ¡Pamol! Y ahí está. El vato que tienes. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tú dime, le hablo a la ambulancia, te llevo directo al hospital. Ay, pues yo soy así contigo todavía. Estoy aburrida. ¿Y qué puedo hacer yo para remediar tu aburrimiento? ¿Sabes cómo me hieren tus palabras? Que te aburras conmigo, mientras que yo disfruto cada segundo que paso a tu lado. No, si no es por ti. Es que me agonia la monotonía. Yo puedo notar en esta señora como una característica indígena. Algo que gusta, ¿sí? Y nos recuerda nuestra ancestralidad. Esa gente del campo, esa gente que viven allá, esos indígenas, toda esa gente así de verdad que me llena de placer. Y a la idea de ver una persona que pueda ser un monólogo como direccionado a esta clase de población. Porque he visto que ella no habla así. ¿Sí? Ella no habla así. Y ella lo hace como referente como a alguna comunidad que quizás hablan así. Ojalá ustedes me cuenten aquí en la descripción del video a qué hace referencia la señora cuando toma esa posición. O esa vestimenta, por qué se viste así, por qué habla así. Ojalá ustedes nos expliquen porque continuamos viendo el video para que Lucía no me regañe. Bueno, querés enmendar mi error, me aceptas una invitación a cenar. ¿A dónde? A donde tú quieras. De novios no te ponen peros, los cabrones. Aunque no traigan dinero. Mira, sabrá Dios cómo le hacen. Pero te llevan. Aprenden a leer con los dedos. Mira, nada más se meten la mano a la bolsa. Y se paran. Cinco, diez, diez. Así. Se saben la denominación de las monedas con el puro taito. No, y si no completa, le hablan a un amigo para que les haga un paro y les preste. No les importa de verle a medio mundo con tal de tenerte contenta a ti. Uno de novia, vos te das tu taco. Nada más déjame cambio, amor. Mira cómo ando. Claro que sí. Ya nunca te andan carreriando de novia jamás. Mira, te puedes meter a bañar, salir, secarte el cabello, hacerte el curry a todo lo que da. Maquillarte, hablar con una amiga. Porque siempre tenemos una amiga que huele. ¿A poco no? Cuando vas a salir. Sí. Andas encarrerada y te hablas. Ahí está bueno, bueno. ¿Qué onda? ¿Estás ocupada? Sí, ¿verdad? Pues algo, güey. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ah, ok. No, pues, o sea, yo quería hablar con alguien, pero, o sea, si no se puede, pues, no. Nada más para que sepan que me voy a desconectar del mundo y no voy a estar contestando teléfono, ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, ni nada de eso. Pobrecita, Mayora. Ay, no, ya. Así déjalo, que te diviertas. Así, que cuelga. Tú quedas, pues, llamando. Ah, sobres, y ya, ¿a poco no? Sí. Porque así son los vatos, les vale madre, los amigos. Sobre, güey, hablamos ya, la chingada. Pero como somos mujeres, cállate, los hijos, es que lo que le pase a las amigas es como si te pasara a ti. Tú sientes. En chinga le vuelves a marcar, güey, ¿qué tienes? O nada, güey, o sea... Pobrecita. Aún le haganos de llorar con ellas. Me di cuenta que... Nos ganó, pero, o sea... Abíjate. Ahí está la amiga, y ahí está uno aconsejando. Te vale madre que el vato te está esperando para salir. Uno está, pues, allí apoyando a la amistad. Fíjate, de novia, puedes salir. Sí, quería, así, le voy a echarle al suelo la salida al vato. ¿Sabes qué? No, no voy a poder ir, amor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque, o sea, traigo ahorita un pedo bien gacho con mi amiga, no sé si te acuerdas de ella. O sea, Marce, 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 la nalgoncilla chichona, ella, ella. Mira, miren, pero miren de lo que se acuerda. No, pues, o sea, yo le había dicho, aunque a este pendejo no le convenía, o sea, ay, no, me da un chingo de coraje. Así está uno, ¿a poco no hay? Siente las tripas que no... Que quisieras agarrar la chinga a sus al vato y a la vieja también por mensa. Ahí está uno así. Pero miren cómo son difócricas los hombres de novios. Vamos, vamos con Marce. No, amor, igual y tú sal, o sea, y ahorita a ver cómo le hago. Vamos, vamos. Tus amigas son mis amigas. Vamos, cabrón. Hasta le llega y le compra un pastel de chocolate a Marce para que se aliviane, se le suba, pues, no sé, el azúcar o algo, ¿verdad? Y hace, se preocupe por otra cosa, aunque sea por su salud, pero no por el vato. Imagínate nomás, eso de novios, de casados, no, de casados cambia todo. El vato no sabe ni quiénes son tus amigas. El casado no sabe, aunque le diga a uno, oye, operaron a Lorena. ¿Y quién es Lorena? ¿Cuál Lorena? Lorena, mi amiga. No sé. Pues, con tanta vieja que te gusta, pues, no sé. Lorena, la que siempre viene. Por eso, ¿y luego qué? Pues, yo quiero ir al hospital a ver cómo está. Por eso, ¿a qué vas? ¿A qué? ¿Eres doctora o qué chingado? ¿Y quién te vas? Pues, no, pero quiero ir a ver si le hace falta algo. Pues, muchas ganas de atender. Atiéndeme a mí, cabrón. Mucho estaré huido. Mucho de hambre, ni siquiera me ofrecen. Así son los vatos. No de novios. Cállate, te digo, de novios. Te podías tardar horas en salir, dos horas tardas en arreglarte. Sales después apenada. Ay, amor, qué pena, me tardé bastante. ¿Qué fue, mi amor? ¿Tres minutos? No. Bueno, como dos horas. Esperaría toda la eternidad. Con tal de volver a ver. ¡Los cabrón! Así son. Eso de novios. Te llevaban de novios, mira, pláticas interminables. No, señora, usted nos está dando muy dudas a nosotros. Es tema para los novios, ¿a poco no? En los baches, los anuncios. De repente vas pasando, ay, no, hombre, qué bonito pintaron esta casa, ¿verdad? No la vi. No, bueno, igual en otro... No, déjame regreso. Así, el vato se retorna. Pa' ponerle atención a la novia. Te llevaba al restaurante, ¿eh? Y te preguntaba, ¿dónde te quieres sentar? Pues una de novia está chiflada, ¿dónde sea? No, no, por favor, mi amor, tú di. No, amor, ¿dónde sea? Mi amor, es tu noche. No, pues no sé, tú di. Bueno, ¿te parece bien allá? Es que ahí están los baños, va a estar el pasadero de gente. Bueno, entonces de este lado, ahí está la cocina, va a estar el humadero. Bueno, entonces, enfrente del escenario, es que si hay show, me van a agarrar a carrilla. Entonces vamos para atrás, pues no voy a ver nada. Entonces, ¿dónde sea? Ya te dije. ¿Qué? Pero te lo aguantan y te lo soportan. De casado, no, de casado. El pedo es para que te saquen, no te sacan ni orear. Siempre andan amargaos los cabrones. Sí, bueno. ¿Cómo se cansan? Fíjate, pues es que los vatos se cansan de todo. ¿Te has fijado? Sí. O sea, están trabajando, según ellos, se llegan todos bocos, todos jodidos. Haz de cuenta que fueran al bañil en los cabrones. ¿Qué le pasa, señora? Están los ingelis, están aplastados nomás en el clima. Allí en una computadora y ya está madreado por eso. Señora, ¿qué le pasa? Si fueran al bañil, cabrón, pues cállate. Ya tuvieras ya incapacitado para toda tu vida. Yo el otro día estaba viendo la película de Blancanieves y los Siete Enanos. Oye, digo, los mendigos enanillos, o sea, a mí me da hasta envidia con ellos. Se levantan, viven solos los Siete Enanillos, ¿verdad? Y luego se van al bosque, se van y se meten en una cueva, pique, pique piedra todo el día. Y después salen, se forman y se van cantando por el bosque para su casa. ¡Ay, go! ¡Ay, go! A casa descansar, viate. O sea, van animosos para descansar después de todo un día laboral. En cambio, los vatos de uno, viate, andan en carro los cabrones. Ni siquiera caminando se van, se van en carro. Y hasta el chingado tráfico les molesta. El tráfico es para que lo disfrute. Hay tráfico. Mira, así, haz concha con madre. Conoce tu ciudad. No sé, ve otras cosas, pero no. Los vatos se aceleran. Luego, luego, nada más les tocan ahí. Están listas, son las piezas. Ay, chingado. Es por allá, de volada. Es por allá. Así, hasta se suben a las banquetas. ¿Cuál es la desesperación, cabrón? Por eso chocan, los cabrones. Porque ahí andan todos acelerados. Llegan a la casa. Y así, mira. Ay, güey. Ya viene. ¿Cómo te fue? No, lo vengo bien madreado. Vamos, cabrón. Víate. Y eso que no eres en la noche, las cañeves. ¿Y no? Imagínate tú. Así son, fíjate. No, no. De casados no te sacan a ningún lado. Y si te llegan a sacar, no. El pedo, fíjate. Hasta te digo por eso. Yo no traigo dinero ahorita. Señora, ¿y ellas qué? ¿Ellas qué? Yo tengo ganas de cenar en la calle. O saca la mesa y las sillas. Ahorita cenamos ahí. Nada más que se pasa a un carro. A ver cómo chingado le haces. Yo quiero cenar allá, en un restaurante. Por eso. Lo que te digo, o sea. No le has traído eso. Y todavía dijeras, porque se ocupa. Pero por huevona, por no hacer nada. ¿Así? Y a plan, oye, ¿cómo son los vatos? Te llevan. Ya no platican nada. Ya no platican nada en el carro. Va sola, hace cuenta. Ahí va uno toda seria. Pueñando para la ventanilla. El vato hasta le sube al radio, como que para bloquear. El vato hasta le sube al radio, como que para bloquear. El vato hasta le sube al radio, como que para bloquear. Pone las noticias, ahí va oyendo, ahí el radio, las noticias. Y que quien sabe qué, que la combustión, y que el tratado de libre comercio, y que el dólar subió. Y el vato va a ir discutiendo. Es que está mal ese pedo, o sea. Aquí, lo que México necesita, es una infraestructura. Y ahí está uno, y que es infraestructura. No te estoy diciendo a ti, lo estoy diciendo a este güey. ¡Amos, cabrón! O sea, va platicando con el radio, no contigo. Fíjate cómo son. Llegas al restaurante, cuando ya estás casada, y somos nosotras las que empujamos la puerta. Ya ni siquiera te abren la puerta. Ahí está uno. No, eso sí no lo digo, que no mentira. Yo siempre te cargo el bolso. El vato ya no te pregunta dónde te quieres sentar. Sí, sí, sí. No, 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 no. Viejo. Viejo. Conta el vato, ya está ordenando, ya está sentado. Ya está leyendo el menú. Todavía le dice uno, porque allá, yo me quiero sentar de este lado. Siéntate, aquí nos vemos, como quiera. Ya no les importa nada. De novios, hasta los haces encabronar de adrede, porque sabes que el novio te va a rogar. Porque allí sí hay amor, ¿eh? No, de novios, no necesitas decirle al vato, estoy enojada. El novio nota cuando la novia está enojada. Nomás quédate callada y de volada el novio. ¿Qué tienes? Amor. Amor, ¿qué tienes? Nada. No, si tienes, ¿qué pasó? ¿Eh? Nada, ya, déjame. Amor. Amor, dime, amor. Discúlpame, no sé qué hice, discúlpame. Discúlpame, soy un pendejo, no sé qué hice, hasta se autoflagela el cabrón, ¿eh? Y de novia cualquier pretexto es bueno. Ahí está uno. Ya van cuatro veces. ¿Qué te digo? No, dile al mesero que si tiene el Totoplus. Me hiciste caso, ¿verdad que no? Por eso, yo sé, o sea, yo sé que no, pero es que no te oí. Nada más, nada más por eso te digo, o sea, no me pones atención porque no soy prioridad para ti. Hay que pensar muy bien, ¿a dónde va esto? Siempre quieren llamar la atención. Ay, no. Ya me voy, que a ti te sale despavorida. Y el novio, ahí es donde los meseros ahí, pues, hacen su domingo, ¿verdad? Porque el vato gasta 500 de propina con tal de salir en busca de su amor. Eso de novios. Te llegan a tu casa, una cuadra antes de llegar a la casa, el vato se queda parado ahí. Y yo no, yo no vivo aquí. Yo sé que no vives aquí. Pero vamos a hablar. No quiero hablar. No me voy a ir de aquí hasta que no aclaremos esto. Fíjate, les encanta discutir de novios, de novios, de casados. No, de casados. Tres de la mañana, el carro chocado, el vato bien pedo, sales en bata, ¿qué pasó? Así vas a estar, firme la chingada. Ya no les gusta discutir. Lo que quieren es libertad, ¿a poco no? No puede ser nada. No sé qué les está pasando de novios. Fíjate, los haces enojar y te tratan de reconquistar. Pero no, ahorita yo no sé qué traen. Ahorita ya todo es por medio de las redes sociales, ¿a poco no? Ya cualquier cosita, ya los te amo, ya no te lo dicen aquí. Te lo mandan por mensaje. Te amo. Y ya nada más les contesta uno, yo también. Y Carilla sí. ¿A poco no? Sí. ¿A poco no? Es lo que les manda uno. Ya se está enfriando la relación. No, ya ni flores mandan. Ahora ya te mandan allí una foto. Dice, te mando la primera rosa de San Baletín. Amos, cabrón. ¿Viste? A mí me la mandaron y yo me emocioné. Ay, la primera rosa. Y no, y luego mi hermana me dijo, a mí también me la mandaron. Y yo, ah, chingón, la primera también. A alguien me engañaron aquí, a ti, guamito. Porque a mí esa es la primera, eso es la tuya y la segunda. Ya estábamos en discusión, imagínate. Porque ya no son románticos los vatos. No, 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 no. ¿Qué le pasa a esta señora? De verdad, ¿qué le pasa a esta señora? No, 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 no. ¿Cómo vas a decir eso? Yo creo que lo que vos viste ahí y que tanto afirmaba, eso lo has visto en otros lados, no conmigo. Yo siempre te he tratado como una princesa, como una reina. Es más, miren, ¿sabes qué? Solo les voy a decir una cosa. Cuando vamos a salir... Espérate, espérate. Usted puede creer que a mí me toca cargar hasta el bolso. Me toca cargar todo, 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 todo. Bueno, mi gente, muchas gracias. No, señor. No le toca. Bueno, chao. Si él fuera mi novio, quisiera cargar mi bolso. Pero ahora dice que le toca cargar mi bolso. Aparte, cuando nosotros vamos a salir... ¿Quién cargar el bolso? Cuando nosotros vamos a salir, él dice que me tiene que avisar una semana antes para poder estar lista a la hora que vamos a salir. ¿Ustedes creen que eso es bonito? Una semana... Además, ustedes... No, Lucy, eso no pasa. No, me da un... Y se puso a serio así de cómo se muere. Mi mierda. Bueno, espero que les haya gustado. Hola, bueno, muy buen video. La verdad que estuvo interesante. Hay cosas que... Son muy ciertas. Son ciertas. Otras cosas que la señora desajera. Ay, no, en serio. No desajero es nada. Pues decir algo, yo pensé que en el video de la señora también iba a darnos también la posibilidad de nosotros también de defendernos, pero solo nos mandó y nos dio y nos dio puña a nosotros. Y pues, escucha, las mujeres todas se unen para darle palo a uno. Esto es verdadco, muchacho. Uno está sentado aquí al lado de una mujer tratando de defenderlos a todos ustedes. Y ustedes no son capaces de defenderlos dejándome un comentario aquí y diciéndome, oiga, sí, tienes razón José y tal y tal cosa. Bueno, lo que ella dice es muy cierto. Y lo que José dice, pues, también tiene su parte cierta. Yo sé que nosotras, pues, también cambiamos un poco. Pero es más por las circunstancias que por querer cambiar. Porque, digamos, cuando uno ya es más que novio con una persona, pues, ya quiere ciertas responsabilidades. Entonces, pues, no tenemos como el mismo tiempo para estar tan cariñosas con ellos, ¿se me entiende? Mientras que ellos, en vez de apoyarnos en este cambio y ayudarnos, hacen todo lo contrario. Y lo que dice ella es que siempre están cansados. No le preocupa que eso le pasó a ella con su primer madre. Con su primer madre. Eso le pasó a ella con su primer madre. Él es el único. Eso le pasó a ella con su primer madre. Porque aquí va a estar, está vengando a hacerme quedar mal. Pero no, 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 no. Bueno, muchachos, ella, 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 siempre tienen la razón. Vean, no peleen con una mujer. Miren, no le escuchen a una mujer, que ellas siempre tienen la razón. Vean, usted se pone a hablar con una mujer y usted pierde. Donde vaya, pierde. ¿Bien? O no, no es así. Ella va a ganar. Yo sé que ella gana. O ustedes, ¿qué dicen? Déjenos aquí en los comentarios. Bueno, saben que yo no voy a seguir peleando porque no es verdad que nosotras peleamos y siempre queremos ganar. No es verdad. Yo sé que me van a apoyar. Entonces, espero que les haya gustado mucho el video. A mí me encantó, reí mucho y me recordó muchas cosas que son muy ciertas. Yo no reí porque... Así que espero les haya gustado. Espero que se suscriban, activen esa campanita y comenten mucho que vamos a estarlos viendo. Sí.